Acompañada de su bailarín Jan al ritmo de swing, en la pista mira quien baila, Sara Corrales. Acompañada de su bailarín Jan al ritmo de swing, en la pista mira quien baila, Sara Corrales. Acompañada de su bailarín Jan al ritmo de swing, en la pista mira quien baila, Sara Corrales. Acompañada de su bailarín Jan al ritmo de swing, en la pista mira quien baila, Sara Corrales. Acompañada de su bailarín Jan al ritmo de swing, en la pista mira quien baila, Sara Corrales. ¡Gracias!